suscríbete y vídeos nuevos diferentes cada semana nuevamente les traigo un nuevo blog en esta ocasión estamos en westpam vamos a hacer un recorrido aquí a los centros comerciales un saludo una semana y y y y y y ¡Gracias! 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 Vean que chido se ve Viernes negro Hay muchas personas comprando muchas cosas qué? ¿Señor de la hija? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, mucho ganado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Yo espero que te duela aquí la lengua, o que te duelen la mano. Que hermoso es acá en Huespa, es muy tranquilo. ¿Quieres hacer una foto? I'll check it out ¡Gracias! 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 Vean esos zapatos pumas Ahí van los zapatos pumas 50% de descuento ¡Gracias! ¡Gracias! Vean ese subaero, parida. Este subaero Puma. Es un BMW. Vean amigos como se le ve. Me voy a ver esas zapatillas rojas. Pumas. Me gustaron. Le vamos a llevar. Vamos a llevar nuestras zapatillas rojas. 50. De descuento. Vamos a llevar. Vean esos otros Puma rojos. También tiene el 50 de descuento. Hay buenos zapatos Puma. Nos vamos a llevar los rojitos. 30 de descuento. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Si les ha gustado el video que les lleve. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!